Marcelo, escuchamos. Este empate me imagino preocupado por Denis Rodríguez. Sí, sí, lamentablemente triste por la lesión de Denis, ¿no? Que bueno, es una mala suerte, una desilusión que pudimos que sufrí en este momento. Pero bueno, bueno, hay que ser fuerte y apoyarlo en este duro momento para que se pueda recuperar. Uno decía mientras que observaba el partido en la transmisión que el técnico más allá del buen juego, del resultado, lo que quiere es que sus jugadores terminen enteros. Digo, tu preocupación fue más por ese lado. Sí, sí, lamentablemente hoy sufrimos en ese sentido, ¿no? Entonces nos vamos con dos jugadores lesionados, uno con una lesión más importante que le va a tener más tiempo. Esperemos que se pueda recuperar bien, la de Denis, veremos la de Alonso. Y bueno, lamentablemente hoy sufrimos lo que no queríamos sufrir, que eran lesiones de los jugadores. ¿Este cambia un poco los planes en cuanto a quizá tomar otras decisiones, digo, para agregar jugadores al plantel? Vamos a ver, vamos a tomarnos, vamos a analizar, vamos a tomarnos un poquito de, en estos días, de tiempo para pensar y ver cómo seguimos. Seguramente vamos a tener que salir a buscar a un jugador, que era lo pensado, pero bueno, con la lesión de Denis todavía vamos a ver cómo nos, cómo encaramos la situación. ¿Qué se rescata de los futbolísticos, Marcelo? Bueno, fueron dos tiempos diferentes, ¿no? En la primera media hora creo que San Pablo jugó mucho mejor, a nosotros nos costó acomodarnos en el partido. Hubo diferencia de jerarquía en esa media hora y después, bueno, nos fuimos acomodando. En el segundo tiempo ellos cambiaron, nosotros empezamos a agarrar un poquito más la pelota. Con los cambios mejoramos también en la tenencia y fuimos un poco mejor que ellos, ¿no? Pero bueno, seguimos en la búsqueda de la prueba, que es para lo que vinimos a jugar estos partidos. Marcelo, el fixture en la Copa es un poquito incómodo porque el jueves, el sábado, por ahí para las cargas físicas es algo incómodo, me imagino, para un entrenador. Sí, sí, pero bueno, previendo eso veníamos gestionando los minutos para que no podamos sufrir, pero también esto de las lesiones te genera cierto inconveniente, ¿no? Para el armado y bueno, veremos cómo recuperamos a los jugadores que participaron hoy y los que estén para jugar el sábado lo harán y si no, veremos. ¿Tuviste un papel de contenedor con Moya cuando se juntaron todos en la mitad de la cancha? Sí, sí, bueno, lamentablemente le tocó agarrar el penal, pero me gustó la personalidad con la que entró a jugar, sin ningún tipo de temor, pidiendo la pelota. La verdad que es un chico, es un joven jugador que tiene mucho futuro y esperemos que esto no lo sufra. Le dije que no, me había gustado mucho lo que había hecho en los minutos que entró, que esa era la personalidad que a mí me gusta, que muestren los jugadores, más allá de después de haber tenido el fortuño de agarrar el penal. Bueno, muy bien, a ver, la última. También porque Bologna respondió muy bien, ¿no? Bien, bien, bueno, respondió bien, la verdad que cuando lo probaron en la primera media hora sobre todo, respondió bien, con seguridad, con firmeza y bueno, también es una buena demostración la que él tuvo para hoy en un partido que era difícil, porque jugamos con un buen rival que va a ser protagonista en la Copa. Gracias.